Vamos a continuar con más y es que este viernes pasado el presidente de Emiliano Zapata Morelos presentó su segundo informe de actividades. El viernes 26 de diciembre el alcalde de Emiliano Zapata, Carlos Eduardo Martínez Varela, rindió su segundo informe de actividades de gobierno en el que destacó los principales logros y acciones alcanzados en cinco ejes de su administración. Obras y desarrollo, gobierno eficiente y seguridad, desarrollo municipal ordenado, desarrollo económico y bienestar social. En las canchas de usos múltiples de la colonia Benito Juárez, el alcalde dio a conocer la aplicación de más de 10 millones de pesos para concretar pavimentaciones, construcción de guarniciones y banquetas en las colonias 3 de Mayo, El Calvario, Pro Hogar, Benito Juárez, El Capiri y La Estación. Este año ejercimos en materia de obras públicas un presupuesto superior a los 10 millones de pesos para concretar proyectos planteados por los ciudadanos. Tal es el caso de pavimentaciones, construcción de guarniciones y banquetas en las colonias 3 de Mayo, El Calvario, Pro Hogar, Benito Juárez, El Capiri y La Estación. Entregamos la cancha de usos múltiples de la colonia Campo Nuevo, la remodelación de la Plaza del Músico y la Plaza de Cuatro Caminos, la construcción del Parque Recreativo y Deportivo del Calvario, el Parque Bujambillas del Fraccionamiento Paseo del Río. Así también como la construcción de la cancha de usos múltiples de la colonia Campo Nuevo, la remodelación de la Plaza del Músico y la Plaza Cuatro Caminos, entre otros. En materia educativa dijo que se destinaron 1 millón 360 mil pesos para rehabilitar espacios en los diferentes planteles mediante el programa de escuelas de calidad y la construcción de techumbres. En seguridad, Carlos Martínez indicó que el lineamiento de su administración gira en torno a la dignificación de los cuerpos policíacos, tanto en equipamiento como en mejorar su calidad de vida, informando que este año se destinaron 12 millones de pesos del subsemún a la compra de chalecos antibalas, vehículos compactos, camionetas, motocicletas, además de armas cortas y largas, municiones, uniformes y capacitación. El presidente municipal aseguró que se cubrieron en tiempo y forma los servicios públicos como alumbrado, poda de árboles, recolección de basura, servicio de agua potable y las peticiones de la población que reportó alguna anomalía. Sin embargo, dijo que aún falta mucho por realizar. En la política de fortalecimiento de los ingresos propios, impulsamos modernización del impuesto predial, unificando criterios en todos los procedimientos catastrales. Gracias a ello, se beneficiaron 3.508 personas con credenciales del INAPAM, jubilados y pensionados, con un 50% de descuento en el pago del impuesto predial. En materia de seguridad, hay que reconocer que las autoridades debemos de cumplir con nuestro principal deber, que es asegurar la paz social. Para lograrlo, se requiere de una policía capacitada y acreditada, con los mejores elementos. Por último, agradeció y reconoció el trabajo del Cabildo por sus diferencias y coincidencias, las cuales fortalecieron las decisiones tomadas a favor de los ciudadanos.